Los trabajos del complejo habitacional están concluidos en un 85%. El proyecto se realiza con una inversión de 20 millones de dólares y beneficiará a 560 familias cuyas viviendas y propiedades han sido inundadas por la crecida del lago Enriquillo. Estas casas, ellos, están en la libertad dentro del plan urbanístico que hay de hacer las ampliaciones que necesiten. Una demolición del pueblo, de la estructura, la implementación de lo que es un bosque de transición del mangle blanco que se observa en la zona, desde la orilla del lago hasta la sierra de Neiva. Funcionarios involucrados en la iniciativa realizaron un recorrido por la obra este jueves. Las viviendas son levantadas en un espacio de mil tareas de tierra y las autoridades han reservado 48 solares para una posterior ampliación del proyecto. Las viviendas tienen 72 metros cuadrados, tres habitaciones, área de lavado, sala, cocina y están techadas de alucín insulado. Algunas personas se resisten a ser trasladadas bajo el alegato principal de que las casas son más pequeñas que las que habitan actualmente. Otros, sin embargo, se mostraron entusiasmados y esperanzados de que sus calamidades serán resueltas. Algunos se resisten y dicen, yo no voy para allá arriba, yo no voy para ese pueblo, pero estoy seguro que cuando se entregue el pueblo, ellos son los primeros que van a querer venir a ocupar su casa, porque ¿dónde se van a quedar viviendo? Porque con esa agua, esa crecida del lago, tenemos miedo, tenemos temor que pueda ser una crecida a medianoche, no puede ahogar a todos. Nosotros queremos que nos saquen de boca de cachón, porque imagínense, esa agua cero no da a uno en paz. Unos 1,800 trabajadores participan en la construcción. Lo que nosotros esperamos es que en el momento que nosotros terminemos esta sobra de mitigación y la presa de Montegrande sea terminada, el lago va a recibir de agua superficial, porque estamos hablando de las aguas que conduce Yaque del Sur, un 60% menos. Las autoridades definen el proyecto como el primer pueblo verde, porque cumple con los requerimientos del protocolo de Kioto. Tania Nibar, Informativos Teleantillas. Y no.